Ok, muy bien, vamos a jugar. Cántatela, me encanta combate. Ya las chicas se están preparando. Viene nada más y nada menos que la Choli. Está Salomé, tenemos también a la Capitana. Y tenemos a la Cacela. Las cuatro están listas para arrancar, señores. Y a la cuenta de 1, 2, 3. Combate, arrancamos ahora. Cántatela. Buenas, chicas. Hoy desperté, amándote. Me la pasé, pensándote. Hoy desperté, amándote. Me la pasé, pensándote. Y me arriesgué. Eh, na, 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 na. ¡No! ¿Se la sabe o no se la sabe? ¿No? Ok, perfecto. Listo. Lunita. Turno de los chicos, mata. Turno de los chicos. Ahí está, tenemos Aquaman, Robin, el Guasón, el Flash con osteoporosis, Venom y Batman. A la cuenta de 1, 2, 3. Combate ahora. Cada mañana, cuando despierto, viene el recuerdo de cada mañana. A ver. Cada mañana, cuando despierto. Con voz de hombre, mi grillo, vamos. Siento en silencio. ¡No! ¡No! Nadie más se la sabe, parece que no se la sabe. No. Ok. Muy bien, chicos, continuamos. ¡Lunita! ¡Lúcete ahora! Chicas. Aquí estoy hablando a ti, a ti la que no escucha. Nada más. Chicita, ¿la sabes? No se la sabe, gracias. Vamos, vamos. No se la saben, chicos, vamos. Ok, ¿es el turno de los varones o repite la mujer? Es el turno de los varones, ¿no? Lunita. Lunita, ponte una más fácil, una tecnocumbia también. Ponte también romántico esta hora. Romántico cuando llegue y ya no tiene nada con yo mal. Ok. Listo, señores, Lunita. ¡Lúcete! Ahora. ¡Lúcete! ¡Lúcete! El final se acerca yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lunita, póngala, póngala. El final se acerca yo. Lo esperaré. No dice John Alex que se la sabe, pero en inglés. No, no se la sabe nadie, producción. Chicos, regresen a su puesto. Es el turno de las chicas. Vamos a continuar. Vamos, por favor, rápidamente. Ocupen su puesto mientras vemos la repetición instantánea. La acción, gracias a la magia, la televisión. Lunita, ¡lúcete! Ahora. A ver, aquí está la diva del panecillo. La diva del panecillo. Venga, a ver, Gato. ¿Cómo le dijo? La diva del panecillo es ella. No me sé. No, no se la sabe. A ver. La choli, a ver. Ahí va. No me nace, pero Lunita, es verdad, ponte en no cumbia. Es una cosa de c... Cuando usted sea parte de la producción, usted decide el menú musical. Oiga. La Paula. Mata, ¿sabe la última? ¿Cuál? Por ahí andan diciendo que Salomé es igualita, Tetea. No creo. Que eso es igualita, pero bueno. ¡Lucita! ¡Lúcete! Ahora. Alma gemela. Esa es. Ahora. Ok. Yo te dije en una. A ver, pasó John Alex. Tiene que cantar John Alex. Vamos. Pero pueden bailar los chicos ahí. Póngala, Lunita. Póngala, póngala. El baile del pinpollo. El baile del pinpollo. Una mano en la cabeza, traen el bollo. Vamos a bailar. ¡El bollo! ¡El bollo! ¡No! ¡No, no, no! ¡El bollo! ¡Ni en el bollo, ni en la tonga, ni en nada! ¡Ni en la unica! ¡No, no, no! Oiga, esa es la versión, esa es una versión popular, pero no cómica. No me hace mucha gracia. No me hace gracia. Dale. Dale, Ricardo. ¿Quién más? Vamos a bailar. El baile del pinpollo. Vamos a bailar, claro. Vamos, chicos, vamos. Todos a bailar. El baile del pinpollo. La mano en la cabeza es del pinpollo. Todos a bailar. El baile del pinpollo. La mano en la cabeza es del pinpollo. Doctor, ahí se repite, ahí es una mujer enamorada, baila siempre, sin parar. ¡Eso! ¡Eso! Estaban diciendo, Sebastián se dio cuenta que le estaban diciendo. No, es cierto, yo estaba aquí y no escuché nada, caramba. Sebastián, ¿qué hay de cierto en eso? No creo. Es cierto que le estaban diciendo. Nadie vio nada, entonces, solo cuando producción... No dijo nada, no dijo. No, no, dice Sebastián que no. Punto es válido. Ok. Yogales, vaya Yogales, leválese temprano y a comprarse el bollo. Continuamos, señores, Lunita. ¡Lúcete! Ahora. La esposa de Holc. Ya, déjate de amagar, Luna, déjate de amagar. Dale, Luna. Chica, más atrás, atrás de la raya amarilla, todas. Ay, mi colegito era tan vacilón, ay, calma. Se está facilita, Ana Paula. Ay, mi colegito era tan vacilón. ¡No! Sí, no es, Ana Paula, vaya para allá a ver quién entró. Tenemos aquí a la gacela y tenemos a la diva el panecillo. A ver, vamos, venga, pásalo, me, pásalo, me. Ay, mi colegito era tan bendito, ay, caramba. Ay, mi colegito era tan bendito, ay, caramba. Se subió a la cama y no quiso bajar, ay, caramba. Se subió a la cama y no quiso bajar, ay, caramba. Se subió a la cama y no quiso bajar, ay, caramba. ¡Punto! Se lo tiramos a escalera abajo con su silla de ruedas. Oye, ¿a qué le pasó a Hol, ah? No, nada. Ya creció el cabello. Ya creció el pelo. Así es. Y me hice la queratina. Ya, parece la prima de Hol. Bueno, señores, continuamos. ¡Lulita! ¡Lúcete! ¡Ahora! Como si fuera una noche cualquiera. Pasó el chino. Como si hubiera mucho que hablar. ¡Lulita! Métale ballena a todo. ¡No la saben o no! Se fue por esto el chino. Señor La Voz, debería haber sanción para los que cruzan y vienen a hacer perder el tiempo. Yo creo que sí. Debería haber sanción. En la próxima vamos a tomar esa medida. Ok, muy bien. Y lo otro es que si usted y yo no sabemos la canción, por gusto cantarla. Porque nos ponen a comer el chaglafán a la mala. La plena, ¿no? A lo mejor no lo diga. A lo mejor no lo diga. Pero ¿para qué vamos a cantar si en vez de... No diga a la mala que el chaglafán estaba riquísimo y también... Oiga, no pude dormir en toda la noche. Tenía una buena rosa. No, sí pude dormir. Dormí contento porque comí bastante chaglafán, pero no es justo. Me lo podía haber comido sentado tranquilo en vez de comérmela aquí delante. Mira lo que dijo Teté. Aparte... Que le acabas de decir... Calomé subió como tres libras porque se comió la mitad de mi chaglafán. Y Teté acaba de decir... Usted todavía tiene el chaglafán, dice la barriga. Teté acaba de decir eso. ¡Epa, doctor! Sí. El profesor X. ¡Continuamos, Lunita! ¡Lúcete! ¡Ahora! Acordate, moralito, de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. ¿Sí? ¡Vaya para allá! Oiga, hubo accidente por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El profesor X con la mente no sabe lo que hizo. Oiga, el profesor X con la mente... ¿Qué hizo? Estéfice se ponía a correr, ¿no? Mismo, usó los rayos X. Es un peligro el profesor X. Oiga, el profesor X la tiene... ¿Usted vio, Mata? ¿Usted vio? Escondida por allá. No vi, maestro, no vi. Trampa, punto para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Porque me sacaron, me saltó el tronito este. Y luego, ¿qué pasó? Y salí corriendo, pero no sabía nada. Es profesor X. Me sacaron, me sacaron lo que me sacaron. Lunita, lúcete. Ahora. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. ¡Eja! Ahí va el chino. Vamos a ver si la sabe. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Ya. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu beso. Está mal, está mal. No, no, no. Está mal la canción. No es tu beso, es tu cuerpo. Así que está mal. Es tu cuerpo. Esta prueba ya tiene, ya tiene ganador. Equipo Quito, 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 Quito. Muy bien. Y con esto ganador. Yo estoy en el chile. La vida no es tu cuerpo. Y abrazo, dice por allá los quiteños. Bailan. Ahí está, un excelente equipo. Ha jugado bastante bien. Pero mientras vemos cómo celebra el equipo Quito, también tenemos las excelentes recomendaciones que nos trae. Giorgiostro, Giorgino, Giorgiano, Giorgetto, Giorgio, Giorgiullo.